El pasado miércoles, el director del área metropolitana Juan David Palacio sostuvo una reunión con representantes de diferentes sectores empresariales, gremiales y sociales de la zona con el objetivo de profundizar sobre la medida de pico y placa que comenzará a regir el próximo lunes 6 de septiembre y que busca mitigar las dificultades de movilidad que se presentan por estos días en el Valle de Aburrá, esto sin afectar la competitividad de la región en plena reactivación económica. Nos reunimos hoy con el director del área metropolitana para aclarar las dudas que tenía el sector empresarial antioqueño sobre la restricción del pico y placa, nos manifestó el director que la cadena logística de transporte no está incluido durante esta nueva medida del pico y placa, eso trae un gran alivio a todas las empresas que tienen que distribuir diariamente sus productos pero también para ese corredor logístico nacional que es tan importante que pasa por todo nuestro área metropolitana. El Comité Intergremial de Antioquia también respaldó la medida y destacó que esta favorece la cadena logística y de producción de todos los sectores económicos. Es una medida que muchos empresarios, la sociedad estaba necesitando y solicitando, veíamos unas grandes, grandes afectaciones en la movilidad en la ciudad, la medida ya lleva muchísimos años implementada, teníamos varios sectores económicos que estaban muy perjudicados por los grandes trancones que se estaban viviendo en la ciudad que inmediatamente impactaban la competitividad, pero también tenemos que aclarar que hay otros sectores que no están de acuerdo con la medida. Se espera que en los próximos días los municipios del área metropolitana del Valle de Aburra emitan los decretos respectivos del pico y placa en sus territorios.